Patotero rey del bailongo, patotero sentimental, escondes bajo tu risa, escuchas bailas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entran que en la vida tuve mucha, mucha vida, pero fue una mujer cuando vengo dos tiempos de mar, en mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y un grato abandonar, que su amor me puede sentir, me pudiera sentir mejor, sin pensar que los años al correr tan cruel es amargar este rey y el caballer. Más que más mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer, que me quiso de verdad y un grato abandonar, que su amor me adorrecía, me va a sentir mejor, sin pensar que los años al correr tan cruel es amargar este rey. Más que más mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer, que su amor me puede sentir mejor, sin pensar que los años al correr tan cruel es amargar este rey.